Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. En este video voy a resolver el ejercicio número 26 de probabilidad y estadística de la guía del IPN 2020. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Virtual Universitario, en el cual encontrarán contenido de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Por otra parte, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación. Y ahora sí, vamos a comenzar con este ejercicio. Si S es el espacio de probabilidad y A complemento unión A es igual a S, nos piden expresar la probabilidad de S en términos de la probabilidad de A y la probabilidad del complemento de A. Bien amigos, primero aquí quiero comentarles lo siguiente. Este A con apóstrofe significa el complemento del conjunto A, al igual que esto que tenemos aquí. Entonces A con exponente C y A con este apóstrofe significan exactamente lo mismo. Esto nada más para no confundirnos. Ahora, ¿cómo vamos a expresar esto que nos están indicando? Bueno, pues primero voy a dibujar el espacio muestral y el conjunto A. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, por un lado, tenemos que todo este rectángulo o lo que se encuentre dentro de él es nuestro espacio muestral, que como ahí nos están indicando, se le está llamando S. Por otro lado, este conjunto que tenemos aquí en color blanco, pues va a corresponder al conjunto A. Y también, ¿cuál es el complemento de este conjunto? Pues es todo lo que no esté contenido en el conjunto A. Es decir, todo lo que quede por fuera de este círculo que tenemos aquí. Que ahorita lo voy a denotar, o bueno, lo voy a escribir aquí afuera, que tenemos el complemento del conjunto A. Ahora, seguramente aquí se estarán preguntando, ¿por qué yo dibujé esto de esta manera? Y la razón, pues es por lo que nos están indicando en esta parte, de que la unión del conjunto A y su complemento, pues nos va a dar todo el conjunto S, que es todo lo que está contenido en este rectángulo de color amarillo. Por eso es que esto es así. Ahora, de acuerdo a los principios básicos de probabilidad, sabemos que la suma, este símbolo significa suma, de todos los resultados posibles, o más bien, de las probabilidades de todos los resultados posibles de un evento, debe de ser igual a 1. Esto es algo fundamental que debemos de recordar. Bueno, por ejemplo, si tenemos n eventos, esta suma va desde 1 hasta n. Ahora, aquí pues tenemos en realidad dos eventos, lo que sucede en el conjunto A y su complemento. Esto lo podemos ver como que A es éxito y su complemento es fracaso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este principio fundamental de probabilidad, debemos de tener que la probabilidad de A más la probabilidad de su complemento, debe de ser igual a 1. Y esto, pues básicamente por este principio fundamental de probabilidad. Por eso es que esto debe de ser así, porque además únicamente tenemos estos dos eventos, el evento A, que es este conjunto, y su complemento. Bien, amigos, y aquí seguramente se estarán preguntando, ¿pero dónde quedó la probabilidad de S? Que de hecho es lo que nos piden expresar en términos de la probabilidad del conjunto A y de la probabilidad de su complemento. Pues esto ya está expresado en esta igualdad que tenemos aquí. ¿Y esto por qué? Bueno, pues tenemos entonces la probabilidad de S. Aquí recuerden que es S. Como aquí nos indican, es el espacio de probabilidad. Y esto es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Entonces, como esto nos representa el conjunto de todos los resultados posibles, eso significa que la probabilidad de S, pues debe de ser igual a 1, ya que ahí tenemos todos los resultados posibles. Y esto, pues es justamente lo que tenemos en el lado derecho de esta igualdad. Por eso es que ya no fue necesario volver a escribir eso de la probabilidad de S, que ya está explícitamente en esto que tenemos aquí. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido, pues ya es la respuesta a este ejercicio. Bien, virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Pero si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación. Y ahora sí me despido. Como ya saben, este es su canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.